Gracias, presidente. En primer lugar, dar la bienvenida a Ismael y a Petra. Para nosotros es muy importante que hayáis podido comparecer en esta comisión. Quería comentar diciendo que, efectivamente, es una realidad que FEBI lleva muchos años impulsando el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y promocionando, además, eso sobre lo que Ismael ha insistido tanto, que es el derecho de las personas con diversidad personal a tener una asistencia personal que permita que ellos puedan decidir cómo quieren vivir y cómo quieren participar en la sociedad. Desde Unidas Podemos compartimos que el sistema actual de asistencia personal está totalmente desvirtuado, porque carece de los instrumentos que permiten a estas personas organizar su vida y tomar sus propias decisiones. Y queríamos aprovechar esta oportunidad para mostrar nuestro compromiso y decirte que nosotras tampoco nos vamos a resignar a que sigan siendo otros los que decidan sobre vuestras vidas. Y, de hecho, estamos trabajando iniciativas para que el sistema de asistencia personal os garantice una vida digna. También quería decir que coincidimos con vosotros y con vosotras en que es necesario trabajar en la regulación laboral de la figura del asistente personal. Pero nosotros creemos que, a diferencia de lo que parece que se está haciendo en ese grupo de trabajo coordinado por el inserso, nosotros consideramos que esa regulación del asistente personal se debe basar en el derecho que se reconoce en la Convención de Naciones Unidas a la asistencia personal como un recurso necesario para que tengáis garantizada la vida independiente y que, además, cubra todas las necesidades de todas las actividades cotidianas de todas las personas con diversidad funcional. En definitiva, una asistencia personal que proporcione condiciones de libertad, de dignidad y de igualdad a las personas con diversidad funcional. Yo quería comentar qué cuestiones nos parece a nosotros que hoy el sistema de asistencia personal, por qué razones debería de ser reformado. Nosotros creemos que, en primer lugar, este sistema adolece de una insuficiencia presupuestaria y tú lo has comentado, que, además, se acentuó más todavía con los recortes del Gobierno del Partido Popular. Además, existe un agravio comparativo en todo lo que se refiere al desarrollo y a la implementación de políticas que tienen que ver con la asistencia personal, por ejemplo, frente a todo lo que tiene que ver con la institucionalización. Y, además, creo que es necesario alertar que, actualmente, estamos viviendo un proceso de privatización de este sistema porque se está permitiendo que la intermediación entre la Administración y la ciudadanía de grandes empresas privadas, que, además, vienen de la construcción y que ahora, gracias a que el Partido Popular les ha abierto la puerta, han encontrado en este ámbito un prometedor nicho de mercado. Por tanto, yo creo que es responsabilidad, y además así nos lo has pedido, que todas las que estamos aquí nos pongamos a trabajar y a legislar para mejorar el sistema actual de asistencia personal. Y, por supuesto, para ello es necesario que contemos con el movimiento social de la diversidad funcional en general, y, en particular, con vosotros, con FEBI. Y porque, bueno, yo creo que no es posible mejorar las condiciones de las personas con capacidades diferentes y con necesidades de apoyo si no contamos con vuestra participación, ¿no? Y vosotros lo expresáis muy bien en eso de nada sobre vosotros sin vosotros, nada más.